Ahora, porque es Tú el que nos ha convocado, es Tú, Señor, el que nos ha traído. Gracias, Padre maravilloso, porque Tú estás aquí, lo llenas todo, Padre glorioso, Señor. Gracias, porque Tú te gozas con nosotros, Señor. Aunque nuestro gozo sea así, Padre glorioso, como que sí, como que no, pero Tú te gozas con Tus hijos, Señor. Con los que Tú compraste en la Cruz del Calvario, Señor. Por eso nos trajiste hoy aquí, para hablarnos, para fortalecernos, para instruirnos, para reabruirnos, para enseñarnos, Señor, a conocerte cada día más. Yo aclamo, Padre glorioso, para que Tu Santo Espíritu toque el corazón de cada hermano que ha venido, Señor, y a los que escuchan por las redes. Gracias por usarme también para dar este mensaje, Padre glorioso, Señor. seas Tú usándome, Señor, para que este mensaje llegue, Señor, ungido, Padre glorioso, y haga todo para cuanto Tú lo envíes. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanitos, los que tienen Biblia, podemos buscar en el libro de Romanos, capítulo 1, por favor. nos ubicamos ahí, vamos a leer una porción del capítulo 1 de Romanos. Vamos a leer del versículo 16 al 32. Si lo tienen, me dicen amén. Tiene un título que dice, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es de ser manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio con horas. Corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios de leales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de mi Cristo. Ver, hermanos, que dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que la gloria de Dios es manifiesta en la creación. Cualquier persona puede ver la gloria de Dios en todo lo creado. Cómo Él puso una galaxia en su lugar, la luna en su lugar, el sol en su lugar, afirmó la tierra y la hace girar sobre su eje y no se sale de su órbita. Todas estas cosas nos hacen ver la gloria de Dios. Y la podemos ver desde la creación. Asimismo, desde Génesis, estamos viendo que Dios echó pues fuera al hombre y puso al oriente el jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué el Señor hizo esto? Hermanos, porque es una manifestación de la ira de Dios. Así como vemos su gloria desde la creación, también estamos viendo su ira. En Génesis 7 dijo luego Jehová, Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en toda esta generación. Lo vio justo y quiso salvarlo a él y toda su familia, porque con la demás gente todos sabemos lo que pasó. El Señor determinó algo para manifestar su ira y su justicia. Hermanos, entonces, en estos dos actos que he referido hasta el momento vemos la manifestación de la ira de Dios. Amén. En este primer capítulo de Romanos, el apóstol menciona su deseo de ir a Roma. Dice, para que seamos mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás, en los gentiles, a los griegos y a los no griegos, a los sabios y no sabios, soy deudador. Porque el apóstol sabía que hermanos, el mundo, todo el mundo, la humanidad sin excepción, está bajo la ira de Dios. Pero hay una sola forma de apaciguar la ira de Dios. Por eso este tema lo titulé Apaciguando la ira de Dios. Hay una forma de hacerlo. Solamente hay una forma y hoy vamos a aprender. porque la ira de Dios se apaga única y exclusivamente aplicando su propia justicia. No es por obras que yo haga. Dice que nosotros podemos entregar nuestro cuerpo para ser quemado, pero de nada sirve. Podemos dar todas las cosas que tenemos. Tampoco funciona. Lo único que apaciguó la ira de Dios fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Vamos a ver un primer punto porque la justicia de Dios se revela desde el cielo y porque Dios castiga la injusticia del hombre como un segundo punto y el tercer punto porque la depravación del hombre así lo amerita. la depravación del hombre. La ira de Dios se manifiesta porque el hombre que es la corona de su creación detiene la verdad con injusticia y cambia la palabra de Dios por razonamientos humanos. Esto es una depravación total. Hermanos, dijimos que Dios se revela así en su creación revela su gloria su poder su presencia lo que de Dios conocemos está manifiesto en todo lo creado pero también está manifiesta su ira por eso Dios puso en el ser humano puso la conciencia que es una especie de balanza que nos permite saber qué es bueno y qué no es bueno qué es malo por eso hermanos podemos ir a las tribus nómadas que todavía hay en la Amazonía se encuentran algunas tribus que todavía no tienen contacto con la civilización y aún así ellos saben que matar no es bueno ellos saben que robar tampoco se debe hacer y son respetuosos en eso ellos saben que no se debe violar y no cuidan de que no haya eso en su cultura hermanos de hecho les quiero decir que en mi país por una región del Guaviare aparecieron unas tribus y y estaban desnudos esta gente que que pudieron capturar y había una una indiesita ellos son peticitos no son tan negros son petisos más que yo así bajitos y estaba una bien preñadita y entonces pero ellos andan desnudos no tienen ningunas posesiones nomás cargan sus hijos hacen unos canastos de hojas de palma y ahí cargan sus hijos no tienen pañales no tienen colchas andan así y la gente les dio como cosa ver esa pobreza y le insinuaron a la indiesita si quería abortar su hijo le hicieron señas y ella entendió y se puso porque no sabía hablar hermano le salían lágrimas a esa mujer pensar que alguien le pudiera decir le pudiera insinuar matar su hijo lo que para nosotros es un tema que primero era un tabú y eso se hacía clandestinamente ahora vamos a los colegios a dar conferencias hermano y niña de 15 años ya han abortado dos veces hay otras de 13 años que ya son madres de familia y estamos viendo unas cosas pura depravación humana y mire como la gente que no tiene conocimiento de la palabra saben que no se debe matar un hijo porque dios puso eso en en el ser humano de tal manera que no hay excusa dice la palabra no hay excusa amén entonces vamos a ver como no tenemos excusa escribió aquí porque aquí el espíritu santo nos acusa a todos y está en una acusación del espíritu a toda la humanidad porque el señor conoce los corazones hermanos puede que uno no haya abortado pero de pronto alguna vez lo tuvo en su pensamiento de pronto alguna vez quiso hacerlo se le vino a la mente por la situación que estaba viviendo por la pobreza por desacuerdos con el cónyuge son muchos los motivos de tal manera que al señor nada le podemos ocultar y el espíritu usa al apóstol para decirnos que dios está hierado con la humanidad toda la humanidad es totalmente culpable delante de dios y merecedores del juicio divino hermanos mire que esta no es una predica para uno estar diciendo gloria a dios gloria a dios pero es una es un tema que toca darlo porque están romanos el espíritu santo se lo revela al apóstol que lo escribe a la iglesia de roma porque pablo muchas veces quiso ir pero no pudo entonces decide estando en corinto escribir esta carta a la iglesia de roma para hacer saber lo que el espíritu le está diciendo y este texto está tan actualizado como toda la palabra desde el principio al fin por eso tenemos que hablar de esto nosotros sabemos que ya nos hemos arrepentido gloria al señor pero hay gente que necesita escuchar esto y hay que decirlo con toda claridad porque esta mala noticia en este capítulo el espíritu santo usa a pablo para contarnos primero la mala noticia porque si entendemos esta mala noticia entonces podemos valorar lo que el señor ha hecho en la cruz del calvario por todos nosotros porque todo lo malo debe ser castigado delante de Dios que es un Dios tres veces santo y que es justo hermanos todo mal merece castigo y todo lo bueno debe ser agravado el hombre se autoengaña cuando hace cosas que no glorifican a Dios mire que nosotros eso no lo tenemos por pecado uno sencillamente ah pero yo al fin y al cabo no le estoy haciendo mal a nadie bueno le sirvo al que puedo y uno mismo se califica y se y se justifica pero la palabra está diciendo que Dios hizo la humanidad para que le diera gloria a Dios nosotros estamos puestos en la tierra para glorificar a Dios hermanos si lo que hacemos nosotros no glorifica a Dios dice la palabra que todo nos es lícito pero no todo conviene irnos a un partido de fútbol claro eso es bueno eso pues que pecado es hermanos está glorificando a Dios con eso o si va y evangeliza a alguien y saca a alguien del infierno yo creo que lo glorifica más si o no entonces nosotros tenemos la mente el señor la puso y puso una conciencia nosotros para que evaluemos que es bueno y que no es bueno dice aquí hermanitos en el versículo 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido está diciendo porque el hombre fue en la tierra puesto aquí vuelvo y les digo hermanos porque esto hay que recalcarlo recalcarlo nosotros estamos puestos aquí para glorificar a Dios ahora miren ustedes como pueden glorificar a Dios en sus hogares como pueden glorificar a Dios con su cónyuge como pueden glorificar a Dios con sus hijos con su familia con su prójimo ahí en su entorno no no es que esta me saca los rabios y es que uy me saca la piel y me engánate no pero yo glorifico a Dios apaciguando la ira orando y dándole amor y comprensión a mi cónyuge así glorifico a Dios mostrando el amor de Dios mostrando su gloria mostrando lo que él hizo por mí en la cruz del calvario estamos aquí para glorificar a Dios no para contenderlos unos con los otros ni yo tengo la razón ni usted la tiene tampoco aquí el que tiene la razón es el que aprende a glorificar a Dios ese tiene la razón y ese es el que está lleno de gozo porque el gozo de un cristiano no depende de circunstancias externas de que otro me diga o no me diga que me vituperen me calumnien que me dijo o lo que dijo un error que eso no es así pues que digan lo que le dé la gana pero mi gozo depende de él es estar en paz con él es agradarlo a él glorificarlo a él yo vivo para eso y soy cónyuge para glorificarlo a él soy padre de familia para glorificarlo a él pertenezco a una congregación para glorificar a Cristo que me importa que chismoseen que sean chismosos que digan lo que les dé la gana gloria a Dios pero yo vine a glorificarlo a él yo vine a agradecerle porque me escogió para ser salvo yo vengo a agradecerle porque en mí puso tu santo espíritu yo vengo a agradecerle porque borró toda mi iniquidad y cubrió todo mi pecado dice la palabra porque me quitó la vileza toda la vileza mi corazón la sacó me puso vestiduras blancas gloria a Dios como no glorificarlo como no honrarlo cuando todo el mundo está bajo la ira de Dios nosotros estamos en Cristo alabados a tu nombre alabados al nombre de mi Señor hermanos que hermoso cuando uno considera todo esto hermanos y uno mira entonces la circunstancia yo tengo que demostrarle a Cristo mi amor amando a mi cónyuge viendo a Cristo en mi cónyuge y trato a mi cónyuge como a Cristo porque mi cónyuge es templo del Espíritu Santo Cristo mora en él o en ella o en mis hijos o en ese hermano que aborrezco y no quiero ver en la iglesia también Cristo lo ama y murió por él y Cristo lo tiene allí porque está tratando con él como con nosotros hay que soportarlo hay que tolerarlo hay que orar por él hay que amarlo además de soportarlo porque eso nos va lijando el carácter también pero el hombre ha tomado la decisión de resistir la revelación divina con todas las fuerzas de su corazón Dios ha puesto su firma en toda su creación su sello y ha puesto en el hombre la capacidad de entender y comprender que todo fue creado por él con una simple observación el hombre sabe del creador pero la impiedad del hombre hace que el hombre no reconozca la obra divina hermano esos hogares que usted ve por allí no yo me divorcio yo no aguanto más yo no soporto oye yo me pregunto esta persona está glorificando a Cristo una persona que piensa si glorifica a Cristo una persona que maltrata a sus hijos que los provoca ira como dice la palabra que los hace sentir como un chulupi porque hay yo era uno de esos entonces dice el Señor que profesando ser sabios hicieron necios porque el necio cambia la imagen de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos de reptiles hermanos porque le voy a decir una cosa necio es la persona que se hace daño a sí mismo es la palabra que por su ego y su orgullo echa la palabra si dice cosas que le acarrean juicio esa es una persona necia oiga hermanos entonces dice el Señor que por tu dureza mire lo que dicen romanos 2 5 personas así por tu dureza y por tu corazón no arrepentido a tesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno según sus obras por eso hermanos los cristianos tenemos que orar mucho Señor pon freno en mi lengua no permita que mis labios pronuncien nada que acarre juicio Señor ni siquiera una mentira piadosa ni una mentira de esas blanquitas nada Señor ayúdame yo no puedo contenerme no puedo confiar en mi pero tu si puedes poner freno en mi lengua Señor y Él lo hace para que nosotros no incurramos en esas cosas así y un tercer punto hermanos que queremos aclarar aquí dice porque la depravación del hombre así lo amerita escuchemos esto la ira de Dios se manifiesta con entregar al hombre a una mente reprobada para que cosechen el fruto de su propio desvío Dios manifiesta su ira así mira que en el jardín del Edén los echó del jardín los sacó de su presencia de la casa que les había construido y puso ángeles allí y una espada para que proteger para que no volvieran hermanos porque la única forma que el hombre puede volver a Dios es aplicando su propia justicia y es viniendo a Cristo porque Cristo es la justicia de Dios para nosotros los hombres es la única opción aquí no valen rezo rosario ni novenario ni misa cantada nada nos hace volver a Dios sino solamente viniendo a Jesucristo no hay otra opción no hay otro santo no hay quien clame por nosotros sino el mismo Cristo y el Espíritu de Dios que puso en nosotros nadie más puede interceder por nosotros y nosotros mismos también que oramos los unos por los otros pero esa es la esperanza de nosotros los cristianos se limita a esto aplicar la justicia de Dios en nuestras vidas y es viniendo a Jesucristo no hay otra opción para el ser humano hermanos no importa la raza la nacionalidad no importa de donde sea el idioma que hable la única opción dada bajo el cielo se llama Jesucristo mira que en el versículo 23 25 y 28 les voy a dar este dato para que ustedes lo lean en su casa lo analicen vemos como en estos tres versículos el hombre cambia la gloria de Dios por idolatrías la carne prefiere adorar cualquier cosa menos a Dios porque la carne está patrocinada por el enemigo nuestro que se llama Satanás hermanos vean yo les digo esto porque es fácil escúcheme en esto quiero que que esto les quede aquí grabadito en su corazón es fácil para un cristiano conocedor de la palabra que es flojo en orar en orar hermanos que es flojo para orar es fácil caer en idolatría sin darse cuenta de hecho cuando uno deja de orar es porque mi carne me está agarrando la batalla y quiere que yo le sirva a ella ella quiere ser el centro de mí porque la carne le gusta que yo la idolatre yo pero es que yo pero es que como yo y es que oye y reclamamos derechos y cuanto más reclama uno derechos más idólatra es más en la carne está se muestra que es un cristiano de poca oración hermanos la oración es un recurso que nos dejó el señor que nos alimenta que nos nutre hermanos ustedes que son casados saben que 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 un hogar donde no hay intimidad eso donde el uno duerme allí y en otra alcoba duerme el otro ay ya no hay matrimonio viven una pareja por conveniencia pero ya no hay matrimonio lo mismo pasa un cristiano que no ora están en la congregación vienen a los cultos vienen a los estudios pero ya no hay intimidad con Cristo porque la intimidad con Cristo yo la busco en la soledad en la oración y meditación de la palabra si yo no tengo eso hermanos yo puedo tener el apellido de cristiano pero es como una pareja que vive cada uno en su alcoba ya eso ahí no funciona así mismo es la vida cristiana hermanos y podemos resultar como ellos cambiando la gloria de Dios la podemos cambiar por por las amistades no no es que mi familia se reúne es reunión familiar yo me tengo que ir pero es cada año que nos reunimos como no voy a ir entonces yo no busco a Dios porque me voy a ver con la familia después como no voy a ir al fútbol pero si es un clásico de oriente con blooming yo eso no me lo pierdo no después pero es que los carnavales son cada año y bueno cada año pero después sigo bien entonces va cambiando la gloria de Dios la va cambiando por circunstancias leves que a uno le parecen leves pero sin darse cuenta se salió de la gracia de Dios y ya anda por otros caminos por otras veredas ya no está glorificando a Dios ya no está agradando a Dios nos salimos sin darnos cuenta por un detalle tan pequeño hermanos dejamos de orar dejamos de pasar tiempo con esta palabra cuando uno se pone a leer de rodillas y es sincero y le dice al Señor yo no entiendo esto Señor yo leo leo pero pero no sé nada puedo leer un capítulo dos, tres y no entiendo hermanos pues que nos cuesta ser sinceros y decirle Señor yo quiero entender pero con esta mente natural no puedo haz que la mente de Cristo sea una realidad de mi vida dame esa sabiduría que solo viene de ti para que pueda nutrirme con tu palabra para que pueda conocerte y amarte más para así glorificar tu santo nombre hermanos si no hacemos así andamos con un pie aquí en el templo y cuando salimos para allá ya tenemos los dos fuera y la mente como es natural sigue con el mundo preocupada de las deudas del auto que quiero cambiar de la ropa que quiero comprar de los 15 que voy a celebrar y de tantas cosas que se nos presentan en la vida estamos cambiando la gloria de Dios y lo estamos provocando a ira mira porque también dice en el versículo 24, 26 y 28 cuando uno estudia esto se da cuenta que cuando cambiamos la gloria de Dios por cosas naturales dice que Dios nos entrega una mente reprobada y atestada de toda injusticia porque ya no vivimos para glorificarlo a Él ya no no, no ya no es ya Cristo no es lo primero en mi vida sino que lo tengo ahí porque me bendice lo tengo ahí porque me hace milagros lo tengo ahí porque Él me sanó porque me sana o tengo la esperanza que me sane pero ya no es el primer amor de mi vida hermanos debiéramos como mirar un poco nuestro interior a ver si Cristo todavía es nuestro primer amor hermanos cuando usted se despierta y abre los ojos que es lo primero que hace le da gracias a Dios o se acuerda del desayuno o de los quehaceres que tiene que hacer o dobla sus rodillas para adorarlo a Él para ponerse en las manos de Él Señor que todo lo que yo haga hoy te glorifique a Ti que todo lo que yo diga hoy te honre a Ti Padre del Cielo ayúdame porque yo no puedo no puedo confiar en mí es Tú el que hace la obra Señor me siento débil el apóstol dijo prefiero ser débil y me glorío en mi debilidad para que el poder de Dios sea manifiesto y se glorifique en mi vida yo prefiero decirle Señor si Tú no me sostienes yo voy a caer no sé con quién no necesita ni que sea hermosa sino que el diablo lo hace caer a uno hermanos hay que todos los días estar en eso Señor dependo de Ti ayúdame hoy guárdame hoy haz que hoy pueda estudiar Tu palabra Señor que tenga tiempo de meditar en Ti que pueda alabarte Señor que si me ofenden yo pueda glorificarte amando a esa persona que me odia entonces estamos dando el mejor testimonio de Cristo lo estamos enalteciendo a Él santificando Su nombre glorificando Tu honra y Tu santidad eso es un cristiano apasionado enamorado que también ha salido de la ira de Dios por la misericordia del Señor hermanos pero muchas veces nos portamos neciamente porque la necedad a la sabiduría hermano y a un cristiano sabio muchas veces lo llamamos necio y porque hemos cambiado el orden y el concepto de las cosas y al necio lo llamamos sabio podemos ver en el Senado de la República que hoy los malos son los buenos y los buenos ya somos los malos nos tiran de malos porque no estamos de acuerdo con el mal pero hermanos esto no es extraño porque ustedes pueden recordar que a nuestro Señor Jesucristo también lo tildaron de tener demonios y de echar los demonios fuera por el dedo de Bersebú eso hicieron con Cristo siendo Dios entonces no sé si a nosotros nos vituperan pues gloria a Dios pero el Señor nos puso aquí y no importa cuan dura sea la situación Él dice tener confianza porque yo he vencido también ustedes vencerán hermanos y es que no estamos aquí para que nos traten con guantes de cera estamos aquí como soldados del Dios Altísimo y un soldado no va con un fusil a la guerra para que no se le ensucien ni los zapatos escuche el Señor nos llamó para ir hasta el Calvario con esta cruz el cristiano debe ser consciente de esto a Jesucristo lo vituperaron vimos como lo trataron camino a la cruz pues lo mismo harán con nosotros si somos cristianos genuinos si el diablo nos aborrece si las puertas del infierno tiemblan por ti el diablo te va a tratar de esa manera y el Señor lo permite para mostrar su gloria así hizo con los apóstoles con los profetas y a través de la historia del cristianismo en tantos cristianos que no conocemos han glorificado a Dios de distintas maneras muchos fueron echados a los leones con sus hijos de brazos y podían librar sus hijos con solo negar a Cristo pero iban al circo con los leones para ser despedazados porque no era capaz de negar ese amor que ellos tenían por Cristo hermanos el Espíritu el Espíritu nos lleva a ese nivel de amor y de espiritualidad el Espíritu quiere llevarnos a ese nivel no es que el Espíritu solamente nos guía a culto está muy bien pero Él quiere que glorifiquemos a Dios que Dios al vernos puede decir ese ese se llama a mi hijo mírelo en esa prueba y véalo como glorifica tiene un cáncer pero sigue glorificando a Dios ya la quimio no le sirve está desechado y en vez de protestar me da la gloria alabado sea mi Señor ese tiene los ojos puestos en su patria celestial ese está amando a Cristo ese está en su primer amor no le importa otra cosa que glorificarlo a Él no le importa ni su vida importa la gloria de Él ese es un cristiano que salió del mundo de la ira y se dejó guiar por el Espíritu Santo y aún de las pruebas aún con un cáncer está glorificando ese está en el primer amor ese está enalteciendo el nombre del Creador aleluya somos llamados para eso hermanos tenemos ese sentir yo creo que ustedes todos sienten eso que me importa que me muera de cáncer que me importa que me pongan preso que importa que pasen necesidades pero Él es el amor de mi vida Él es mi gozo Él es mi tesoro Él es todo lo que quiero y lo que tengo dice la palabra ninguna cosa deseado en este mundo que no venga de ti Señor pero mire a Job lo que le vino a Job no fue nada agradable le mataron todos sus hijos perdió todas sus riquezas pero vino de Dios y su mujer le dijo maldice a tu Dios y muérete y él dijo no, no, no cómo así facto a él oye cómo se le ocurre siguió glorificando a Dios Dios lo halló justo en la prueba pasó la prueba y después el Señor le dio el doble hermanos porque el propósito de la ira de Dios hermano es purificar el corazón del hombre porque vamos a morar allá donde no entra cosa inmunda entonces tenemos que aceptar las pruebas tenemos que aceptarla para que purifique nuestra alma sólo Él sabe cuánto nos falta y qué debe sacar de nuestro corazón gloria al Señor y gloria al Señor que lo hace Dios en su ira permita que el hombre sea arrastrado al abismo de sus propios deseos esta es una manifestación de la ira de Dios sobre la raza humana que conociendo de Dios quiere negarlo pretendiendo que no hay pruebas claras de su deidad negando así también su palabra hermanos cómo no va a estar lleno de ira el Señor aún con nuestra propia familia que no quieren venir a Cristo aún con mi madre que lo niega no no mi madre les cuento ama más al Papa que a Jesucristo y más al cura de la parroquia oye que no le hablen mal de ese hombre porque grave la cosa le digo hemos cambiado la gloria de Dios por cosas corruptibles por semejanzas de hombres por conceptos que nosotros tenemos Dios es amor pero también es tres veces santo y justo y precisamente porque es santo no puede permanecer ajeno ante el pecado y la maldad del hombre hermanos Dios se aira contra nosotros porque nos ama mire dice en el versículo 25 25 en adelante dice ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que el creador el cual es bendito por todos los siglos amén entonces vemos como hermanos vean escuchen esto la homosexualidad es producto de la extorsión de la mente humana por no glorificar a Dios por no agradar a Dios por no darle la honra Dios los entrega y permite que el hombre se destruya solo y por eso caen en homosexualidad anteriormente era una vergüenza ser homosexual hoy en día en las calles y en la televisión se habla del orgullo gay mire ya es un orgullo contrariar contrariar a Dios es un orgullo glorificar las cosas que perecen antes que al creador la perversión es parte de la ira de Dios que permite la destrucción del hombre la mente perversa no escucha la voz de Dios la ignora la niega apostata contra ella para obedecer la voz del enemigo que lo empuja a la destrucción y deshonrando su propio cuerpo lo empuja a la inmundicia ahora vemos por qué la ira de Dios por qué Dios está irado lo estamos comprendiendo hermanos porque la gente no quiere glorificar a Dios pero nosotros que estamos aquí no podemos fallar en eso nosotros tenemos que glorificar todo lo que hacemos aún el desayuno que tomamos ahí debe ser para la gloria de Dios todo lo que hacemos debe glorificarlo a él por eso antes de yo calumniar a otro debo mirar si glorifico a Dios con eso antes de criticar a otro debo mirar si glorifico a Dios con eso porque si no también estoy acarriando ira por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas y aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza porque las mujeres también se encienden unas con otras y se vuelven lesbianas feministas con ideologías destructivas reclamando para sí el derecho de matar a sus propios hijos en aborto y Dios les permite vivir como quieren y cosechar en el hoyo cenagoso el fruto de su desvio hermanos eso es la ira de Dios de igual modo también los hombres dejando su uso natural de las mujeres se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos imagínate dos hombres de la mano y se dan besos Dios mío yo la primera vez que vi eso me dieron ganas de hacer cosas hermano pero hoy en día ya eso normal no ya eso en los colegios los ve uno va uno a dar conferencias y va uno al recreo a hablar con la directora mientras llega la hora de la conferencia y los ve uno ya los peladitos de la mano dos hombrecitos de la mano pues primero las niñas eran natural porque ellas eran tímidas y se agarraban de la mano se acompañaban sí o no pero ahora son dos hombrecitos también y eso es natural no se les puede decir nada oye eso no los podemos decirles nada oiga mire cómo han cambiado las cosas todo porque los padres tampoco glorifican a Dios ni han enseñado a sus hijos a temer a Dios ni andar en sus caminos y toda esta perversión se está dando mire si Dios ama al hombre lo castiga y lo disciplina así como en la naturaleza nos revela su poder con su ira nos revela también su justicia y su amor mire que cuando uno chicotea un hijo en la casa lo hace porque lo ama porque quiere corregirlo porque quiere el bien quiere enderezarlo pues lo mismo hace Dios con nosotros también él manifiesta su ira porque nos ama no es por otra cosa vean hermanos en los versículos 29 30 y 31 vemos la lista de cualidades que una persona que no ha sometido cada área de su vida y cada rol de su vida a Cristo aquí el Espíritu Santo nos hace una lista de cosas que Dios mira en una persona que no está en Cristo y si vamos a Gálatas 5 hay otra gran lista más hermanos y yo les quiero decir una cosa la persona más moral la esposa más fiel la mejor madre la de mejor concepto en el barrio si no está en Cristo Dios la está viendo con toda esta lista está diciendo están atestados de su injusticia fornicación perversidad avaricia maldad lleno de envidia homicidios contiendas engaños y malignidades murmuraciones detractores aborrecedores de Dios escuchen eso aborrecedores de Dios el que no está en Cristo es porque aborrece a Cristo lo dice la palabra como les queda el ojo con nuestra familia que están allá y no quieren creer en Dios no pero después pero es que usted también siempre acosa y solo habla de Cristo de Cristo de ese Evangelio 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 ya me tiene así así me dice mi familia ya no me hable ni me escriba más de Cristo salude si quiere pero no hable más de Cristo ¿sabe por qué? lo aborrecen y está escrito aquí aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios de leales sin afecto natural implacables sin misericordia hermanos y cuando ustedes quieran en Gálatas también encuentran otra gran lista que hay ahí y habla de la idolatría hechicería enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios eso tiene que hacernos pensar hermanos para que saliendo de aquí tengamos la firme determinación que aún lo que comemos sea para glorificar a Dios hermanos yo desde que entendí esto ya bajé dos kilos ya como menos oye tengo que bajar más el Señor me va a ayudar ya estoy en cien kilos porque eran cientos Dios mío si me cuesta oye hermanos pero hasta inicio tenemos que glorificar a Dios mira que en Jeremías 6 16 así dijo Jehová escuchen lo que dice esto se los quiero leer no me voy a tener mucho dice parado en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cual sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas más que dijo la gente más que dijo el mundo no andaremos por ahí así dice la palabra no andaremos porque el mundo no quiere a Dios no quiere lo aborrece entonces Dios los deja que sigan en su depravación y hoy vemos los artistas hermanos ya hombres con hombres y eso en la televisión se sienten orgullosos ellos y las mujeres también hermanos lo que antes era vergonzoso entonces me parece que hoy está pasando lo mismo la injusticia del hombre amerita la hiera de Dios vamos en el último punto concluyendo esto quienes habiendo entendido el juicio de Dios porque así dice aquí en el versículo 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican hermanos porque anteriormente era vergonzoso ser homosexual y ahora es un orgullo en la televisión mostrarse y se complacen con los demás que también las hacen imagínate la perversión tan grande y donde ha caído el hombre y el diablo y el infierno se goza con eso hermanos yo escribí aquí que el pecado es el grito de independencia de la criatura que no quiere someterse a Dios porque todo lo entiende pero practican lo que es digno de muerte y se complacen con los que hacen tales cosas si o no ahora como evitar la ira de Dios y la destrucción progresiva esta es la clave y es lo que el apóstol dijo por eso no me avergüenzo el evangelio porque la buena noticia es que podemos pasar de un lado al otro podemos pasar de la depravación de la ira a estar en el amor de Dios bajo la gracia de pasar de la destrucción a la edificación de la condenación a la salvación solamente con venir a Cristo es la solución es la respuesta es la justicia de Dios para nosotros los hombres Dios sigue ofreciendo la solución y la respuesta es el costosísimo evangelio de Jesucristo porque le escribí costoso porque el precio que pagó fue muy alto para que nosotros podamos ser salvos y para que todo el que cree en él sea salvo amén entonces en el versículo 16 dice porque no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego Jesucristo es la respuesta a toda propuesta satánica recuerden que yo he vencido al mundo a toda ideología a toda mentira a toda depravación hermanos cuando los hogares están para destruirse Jesucristo es la respuesta el venir a Cristo a los dos en humildad y todo se arregla se soluciona el problema que importa que lleve muchos años de peleado o de entenderse o de odiarse pero viene a Cristo y todo cambia se empiezan a amar otra vez porque venimos a Cristo con un corazón constricto y humillado reconociendo que soy el culpable yo soy el que ha fallado vengo a Cristo y Él endereza mi corazón Él arregla las cosas gloria al Señor que es así la persona que tiene guerra consigo mismo es un cristiano que tiene que rendir esa área específica a Cristo hermanos hay hermanos que que tienen problema con la murmuración otros con la calumnia que tiene que hacer rendir esa área a Cristo y decirle Señor yo no puedo con esta lengua yo no puedo con este orgullo me parece que todos son malos el único bueno soy yo hermanos que nos cuesta ser sinceros y el Señor cambia las cosas el Señor arregla todas las cosas la persona que odia la que murmura el ateo la lesbiana el heterosexual como el homosexual el judío como el griego el fariseo como el escriba el soltero y el casado todos necesitamos de Jesucristo el político y el obrero todo mundo por igual somos necesitados de él para salir de la ira de Dios y estar bajo la gracia el mundo entero necesita de Cristo hermanos que bello y que hermoso entonces hermanos hay una pregunta aquí como hacemos como hacemos para apaciguar la ira de Dios hermanos pues no hay otro modo de apaciguar la ira de Dios sino viniendo a Cristo porque Cristo es la justicia de Dios para nosotros los hombres y es el único sacrificio que pudo satisfacer la justicia de Dios entonces el mundo entero necesita de Cristo necesitan mirar a Cristo amar a Cristo volverse a Cristo porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá toda persona impía que haya mire vea hermanos así haya abortado los hijos así los haya matado todos sean homosexuales bien heterosexuales lo que sea si viene a Cristo haya justicia en él haya misericordia haya perdón y paz en tu alma usted escucha una persona que se deja humillar y que no contiende con nadie ese tiene paz en su alma porque dejó que Cristo tratara su corazón y tenemos que apuntarle a eso hermanos porque el evangelio es el poder tiene el poder para apaciguar la ira de Dios porque es la justicia de Dios para nosotros los hombres el que viene a Cristo no tiene deudas pendientes con Dios todo está pago la vileza salió y ahora tenemos vestiduras blancas gloria a Dios aleluya esto es hermanos para uno ir a la casa arrodillarse darle gracias a Dios como me salvó de su ira de la condenación señor hermanos que sería de nosotros en ese mundo vea si yo hubiera seguido allá hermanos yo no sé pero sería de lo peor le digo gloria a Dios que se fijó en mí y quiso sacarme de allá ahora pues doblo rodillas de gratitud agradecido con él y eso tenemos que nosotros expresar también esa gratitud porque el evangelio nos llena de paz de gozo porque tenemos la certeza de la salvación los cristianos tenemos la fe y la confianza puesta en Cristo porque la salvación no nos la roba nadie gloria a Dios la salvación la compró Cristo en la cruz del Calvario y pagó la deuda ahora no somos deudores sino hijos del Dios Altísimo y hermanos que bello y que hermoso este es el poder del evangelio el poder del evangelio nos saca de la condenación eterna de la ira de la destrucción de la depravación nos trae y nos vuelve hijos de Dios merecedores de su amor de su misericordia que bello y que hermoso hermanos los que se sienten sin salvos hermanos uno levanta la mano se siente gozoso no se avergüenza de decir gloria a Dios no se avergüenza de decir aleluya porque está glorificando al que lo tomó por hijo que hermoso que hermoso hermanos nunca se avergüencen ustedes de Cristo yo Cristo aleluya que me importa que no le guste a cualquiera pero yo lo digo con gratitud porque estoy agradecido con el Señor por lo que ha hecho por lo que hace y por lo que seguirá haciendo amén vamos ahora padre en el nombre de tu hijo Jesucristo te pedimos hoy padre amado si hay aquí alguno que te provoca ira con su actitud con su enojo alguno que tiene tendencias homosexuales o de lesbiana líbralos Señor para tu gloria si hay corazón malo de incredulidad cámbialo Señor si hay necios orgullosos ególatras que contienden contra su palabra líbralos Señor también padre amado todo lo que te provoque a ira arráncalo de su pueblo en esta mañana para que podamos glorificar su nombre que su justicia sea aplicada en la vida de cada hermana en todos los que estamos destinados para ser salvos y así podamos honrar tu santidad su majestad su señorío su justicia y podamos glorificar tu nombre te lo pedimos padre glorioso Señor en el nombre de tu hijo amado Jesucristo amén y amén y que el Señor los bendiga mucho hermanos ya y 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